Valentía no es la de él que se hace el duro frente al más débil y en realidad entonces ahí dice yo los voy a aplastar, les voy a ganar, conmigo no se juega y no está arriesgando absolutamente nada. No, valentía no es eso, valentía es la de quien sabe que cuanto más te atreves a vivir con tu verdad, cuanto más te animas a seguir adelante y de ninguna manera resignarte o negociar con la mentira, más vulnerable te vuelves. Y es verdad, no vas a salir siempre vencedor, no hay modo de que salgas siempre vencedor, te van a cascar, vas a recibir golpes, te vas a caer y te vas a levantar. Y ahí va a estar tu valentía, no vas a soltar el objetivo, vas a saber que cada instante de tu vida vale tanto que no hay modo de desperdiciarlo y quedarnos tranquilos con ello. Así construimos redención, así construimos libertad.